Vamos a la sede central de los señores de Ferrari. Tenemos recursos semanales y estamos a día 15. Quedan 10 días para el Gran Premio de Francia, que es el día 25. Vamos a echar un ojo por aquí que tenemos 2000 puntos y bastante buena moral en las fábricas. Estamos cuartos ahora mismo en rendimiento, así que vamos a intentar avanzar eso. Vamos a hacer yo creo que la mejora del motor o la de durabilidad. Yo haría la de durabilidad, la verdad, porque está complicado lo del tema de la electrónica de control y ahora encima no sale más barata. Así que yo creo que vamos a invertir en esta. Y luego ya traeremos mejoras más tochas. Eso está bien, 1000 puntitos que ya no podemos invertir en ningún lado, así que ahí está. Electrónica de control mejorada en durabilidad. En cuanto a piezas, están un poco pochas ya. Vamos a poner las piezas para los libres, que van a ser esta. Va a ser esta y va a ser esta. Y las otras creo que ya están inutilizables, ¿verdad? Efectivamente. No nos quedan muchas piezas, yo creo que vamos a tener que penalizar sí o sí. Me da a mí, me da a mí que sí. Vamos a avanzar porque no tenemos nada que hacer. Tenemos una mejora pendiente, vamos para allá. 18, 19, 20, ahí está. Ahí está la mejor aerodinámica conseguida. Tenemos recursos semanales. Y estamos en el Gran Premio de Francia. Vamos para adentro a hacerlos libres. Vale, pues aquí estamos en los libres. Vamos para adentro y tenemos lo mismo de siempre. Vamos a darles caña. Tío, están súper mal hechas las líneas de Francia. O sea, las puertitas estas. Están súper mal hechas. Vale, de RS. Esto debería ser morado, si no me equivoco. Efectivamente. Vamos a por el siguiente. Esto va a ser morado. Buah, con 1.7 de ventaja. Está muy bien, está muy bien. Ahí está. Vamos a por el siguiente. Vale, este también va a ser morado. Levantamos. Aceleramos y morado. Perfecto. Vamos a por la estrategia de carrera. Ahí está, va a ser morado. Este también va a ser muy fácil. Ahora sí vamos con la estrategia de carrera. Me había equivocado antes. Oye, vamos a ir por fuera. Vale, está bien. Ahí está. Va a ser fácil este. Objetivo 5. objetivo cumplido y sería un tercero es que muy cómodo en el coche voy muy muy cómodo aquí tenemos los puntos de recursos son bastantes nos vamos de aquí con 2.300 lo dicho vamos a la quali y parece que tenemos bastante lluvia quizás no son bastantes nubes pero no sabemos hasta cuándo va a estar esto seco habrá que vigilar un poco el tema de las temperaturas o sea las temperaturas del clima vamos a hacer la vuelta de cuno vamos para allá vamos a pasar el tiempo vale resta 26 27 28 estamos en p9 p9 vale estamos dentro vale estamos en la q2 entonces neumático guay está todo bien vamos a acelerar y último intentito oye oye nos ha salido muy bien el último sector 25 26 27 muy buen crono e me ha salido un buen crono creo que estamos en q3 si señor octavo uff menos mal menos mal vale pues estamos en la q3 vamos a salir otra vez los últimos y a ver qué tiempo hacemos en esta q3 a ver si podemos sacar o estar cerca al menos del eclair aunque lo veo algo más complicado vamos allá después enfriar la rueda vuelta de q3 vamos allá bueno no ha sido muy bueno el primer sector no ha sido muy bueno vale estamos muy cerca estamos 31 milésimas o por debajo de perez seleccionado 2 milésimas o por debajo de perez vale 23 24 25 26 27 8 vamos a ver séptimos bueno no está mal nos hemos quedado a dos décimas de bueno a una y media de legler no está mal pero fíjate ahí se meten álbum y pérez arrancaremos séptimos en la carrera hola y bienvenidos al circuito paul ricard actual sede del gran premio de francia un evento que data de 1906 se ha celebrado en muchos enclaves a lo largo de los años con momentos inolvidables en dijon y mani course nos ha brindado hazañas para el recuerdo y esperemos vivir más en la carrera de hoy el circuito de paul ricard es un trazado de 5 kilómetros 800 metros a unos 40 kilómetros al este de marsella se compone de 15 curvas 6 a la izquierda y 9 a la derecha donde tenemos la principal oportunidad de adelantamiento en la curva 8 las velocidades punta hoy rondarán los 330 kilómetros por hora una vez más en la cobertura de esta carrera me acompaña el gran david casas ahora quiero preguntarte por bien estar la victoria de la última carrera fue brillante será capaz de mantener ese ímpetu este fin de semana siempre es fantástico acudir a un gran premio con las pilas cargadas pero las expectativas dependen mucho de las rondas de entrenamiento y clasificación será la fuerza mostrada en esas sesiones la que podrá intentar trasladar a la carrera de hoy vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy louis hamilton ocupa la pole y valter y botas irá a su lado en el resto de la parrilla vemos verstappen leclerc alexander albon y pérez rodríguez stroll sainz y daniel riquiardo norris gasly esteban ocon y kiviak grossian raikkonen antonio giovinazzi y george russell latifi y kevin magnus en ocupa la última plaza ya falta poco para la salida echemos un vistazo a la parrilla a ver si seguimos con la buena racha después de acabar la última carrera en la zona de puntos pues vamos para allá vamos a intentar volver a acabar entre los 10 primeros yo creo que sí que está seguro estrategia va a ser clara blando medio vamos a tener que parar bastante temprano porque este blando yo creo que se va a ir a la mierda muy rápido vamos a cargar algo más de combustible que creo que vamos a necesitar en este circuito más 2.03 efectivamente ahí vamos a estar así que guay nada vamos a la carrera la potencia la potencia contacto no me lo puedo creer no me lo puedo creer vaya liada vaya liada parda virtual vaya tela vaya tela vaya tela vaya tela contacto en la primera curva nos ha cerrado pérez si no me equivoco creo que ha sido vamos para allá vamos para allá que láctima de verdad cuatro segundos vamos a ver si se hacen tapón y podemos llegar al menos pero va a estar estos cinco muy difíciles joder vaya tela llegamos lo estamos gastando todo los nomáticos vamos nos lo estamos comiendo hay que llegar hay que llegar luego ya no las apañaremos para ahorrar eso hay que llegar vamos a parar eh hay que jugársela hay que hacerla parar muy 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 temprana hay que intentar hacer undercut y exprimir los nomáticos al máximo si no es que no podemos hacer otra cosa hay que jugársela vamos para allá vamos a intentar vamos sacar todo lo que tengan estos neumáticos medios pero todo eh a ver si con esto podemos hacer undercuts riquiardo estaba delante ¿no? y ha parado riquiardo estaba en el grupo de delante no hemos podido pillarle el DRS hay que pillárselo a riquiardo puede ser la clave para enganchar a todo el grupo eh tenemos un ritmo muy parecido al de riquiardo y no tenemos batería no hemos pillado el DRS vamos a ver cuantos undercuts hacemos unos cuantos eh yo creo que estamos en el grupo ojo ha abandonado alguien no me fastidies eh Verstappen virtual ha salido a pista el coche de seguridad joder joder que carrera que carrera de verdad esta siendo muy 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 tocha osea el ritmo que se esta llevando es muy grande tenemos DRS bien 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 vale están parando si 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 eh vamos a hacer yo creo que muchos undercuts la cosa es que tenemos un poco comprometido el motor tenemos bastante comprometido el motor vale están parando todos están absolutamente todos ahora mismo en box por favor que hayamos hecho undercuts si 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 eh ojo 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 vamos a salir con Leclerc eh mira 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 donde esta Leclerc bueno 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 nos hemos colocado quintos nos hemos colocado quintos posición real eh posición real quintos pero ahora vienen los de detrás con neumáticos frescos a ver como gestionamos esto estamos quintos los undercuts bueno y Riquiardo cuarto eso si que es increíble DRS vamos a intentar adelantar a Riquiardo eh o le dejamos tirar vale le vamos a dejar esta recta necesitamos ahorrar algo de batería eh no tenemos mucha batería vale vale viene Leclerc detrás con Albon Leclerc ha puesto duro ya sabéis como es Ferrari con su estrategia de mierda poniendo duros y yo he puesto medios y he parado antes no tiene ningún tipo de sentido así que Leclerc nos puede hacer un favor eh ahí atrás reteniendo Albon no creo que esos duros ahora mismo vayan mejor que este medio cuantas posiciones hemos remontado eh después de la liada de la curva 1 ay 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 el aire sucio y eso que hay muy poco eh vamos a adelantarlo vamos para allá vamos para allá nos cubre el interior Riquiardo para adentro ahí está vámonos creo que lo tenemos eh creo que lo tenemos porque Leclerc está 1.2 ya se ha quedado ahí detrás de Riquiardo Riquiardo la verdad es que le ha afectado bastante el adelantamiento ay que nos vamos vale vamos bien de momento en cuanto a neumáticos van todo correcto está todo en orden pero menuda tropa viene aquí detrás menuda tropa viene bueno perez segundo o sea esto no tiene ningún tipo de sentido Bottas le está atacando como lleguemos ahí arriba nos coronamos eh estamos cuartos tenemos muy buen ritmo y Leclerc también lo debería tener pero ha puesto duro Ferrari ya falló ojo 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 eh se están peleando ahí adelante están Bottas y Pérez tocándose la moral Bottas no ha sido capaz de pasar a Pérez Bottas ya sabemos lo pecho frío que es adelantando lo tenemos clarísimo no puede adelantar a Pérez corre por dios corre por dios 1.8 con Bottas podemos llegar al podio eh podemos llegar al podio ala 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 ahí he perdido tiempo ahí no lo he ganado he perdido dos décimas a ver si lo ha ganado 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 tenemos las ruedas ya a F eh hemos parado muy temprano con los medios a ver si Bottas puede con Pérez que se vuelvan a molestar mira, 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 mira le va a atacar le va a atacar cubre interior Pérez por el exterior Bottas ay, 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 ay ay, 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 ay que creo que sí eh lo ha hecho ahora si, Bottas dentro Bottas dentro ha pasado a Pérez y aquí se acaban nuestras opciones diría yo de podio eh a falta de dos vueltas creo que ya no podemos que tenemos ritmo aquí el coche tiene ritmo porque fíjate dónde está Leclerc con los duros si es que la liada que le han hecho al pueblo de Leclerc con los duros es increíble y Pérez nos va a volver a batir en carrera eh Pérez nos va a volver a batir en carrera ¡Hell, que la guía! si no 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 ¡Uy, Dios! Nada, nos está deslizando ya mucho Ahí está Riquiardo 1.3, nos estamos viniendo abajo, ¿eh? Nos estamos viniendo abajo La concentración Riquiardo está apretando, ¿eh? Está soltando a Leclerc y está viniendo a por nosotros Ojito con Riquiardo Ojito con Riquiardo que todavía no ha dicho su última palabra 1.1, espero que no me coja el de res, ¿eh? Por Dios Muy largo Me lo va a coger No, 1.1 No me lo coge No, no me lo ha cogido Ah, pues sí, sí que me lo ha cogido Venga, tío, ¿en serio? ¿En serio me ha cogido el de res, eh? Tenemos el motor muy perjudicado, ¿eh? El motor de combustión interna está muy, muy tocado No creo que nos llegue, ¿eh? Y si nos llega... Uf, va a estar muy justo Ha soltado a Leclerc Y viene a por nosotros Daniel Riquiardo Vamos a reservar el E.R. Para el siguiente recta Mientras nos necesitemos Creo que nos necesitamos, ¿eh? ¡Mira cómo viene! ¡Qué cohete! Espérate Nada, nada, nada Le han faltado metros, ¿eh? Le han faltado metros Pero, ¿cómo viene? Como un cohete Vale Creo que ahora lo podemos asegurar, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Horrible, horrible! Vale, ya está, ya está Le tenemos Bueno, 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 bueno ¿Cómo viene este señor? Viene completamente loco, ¿eh? ¡Mírale! Se tira Bueno, que se ha tirado ahí Bueno, 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 bueno Lo ha intentado todo No va a poder No va a poder Efectivamente ¡Buah! Cuarta posición que nos vamos a llevar, ¿eh? Bueno, y de milagro Y de milagro Madre mía, Riquiardo Bien Top 5 que nos llevamos de aquí ¡Buah! Después de lo que ha pasado en la curva 1 Esto sabe a gloria, ¿eh? Sabe a maldita gloria Sí, señor Hombre, ahí están Como siempre En el podio ahí arriba Hamilton y Botas Y tercero ha sido Pérez, ¿eh? Tercero ha sido Pérez Muy buen papel de los Mercedes Ahí los tenemos en el podio Todos Mercedes Y Pérez ahí Saludando bien contentos El señor Hombre, nos conformamos Yo creo que con la P4, ¿eh? De hoy Está bastante bien Vale, pues aquí estarían los resultados Los Mercedes Los únicos En bajar a 30 Y además No solo bajar a 30 Sino 30 a medio O sea El ritmo que han tenido Los dos Mercedes Es imposible de batir Vamos Son ahora mismo Los claros dominadores Del campeonato Luego Sergio Pérez Que creo que nos ha ganado el duelo Lo tendremos que ver Y nuestra cuarta posición Leclerc se ha Ido Absolutamente a la mierda Con el neumático Duro Y pues nada Es lo que ha pasado Vamos a ver la clasificación Nos mantenemos cuartos Leclerc baja A la octava posición Bueno, no Baja no Se queda en la octava posición Muy peleada La zona intermedia Estamos por detrás De Verstappen Que creo que ha palmado En esta carrera también En vacuum Me parece que también Palmó Bastante O con Super Assigns Y en constructores Mantenemos esa tercera posición Muy cerquita de Red Bull Porque está flojeando Bastante Albon Vamos a ver si nos hacen entrevista Vamos por allá Muy buen trabajo Muy buen trabajo el de hoy Tengo algunas preguntas para ti Has subido muchas posiciones Durante la carrera ¿No? El coche la verdad Lo noto bastante bien Y las mejoras de chasis Creo que han tenido Su efecto Y las aerodinámicas Estás superando Estás superando todas las expectativas ¿Hay algo Alguien que pueda pararte? Con esta aerodinámica Que hemos demostrado hoy La verdad No Es de un gran nivel Ahora mismo tenemos de rival A Pérez Y creo que nos ha ganado O sea Tienen muchísimo nivel Y Riquiardo también Está por ahí En su mejor momento Los fans yo creo que lo han disfrutado Gane quien gane Pues ahí tenemos las entrevistas Y el duelo con Pérez Hay el duelo con Pérez 29-28 Nos la jugamos Madre mía Nos la jugamos en El siguiente gran premio Esto sí que va a estar interesante Pues nada Veremos cuál es la siguiente carrera